Carretera San Fernando Colonia Benito Juárez, municipio de Reynosa Ha muerto Arnoldo Pruneda en una forma legosa Arnoldo llegó a tomar por un compadre del alma Y ahí con Chuyanguilera pronto se hizo de palabra Arnoldo se despidió y se salió para afuera Sintiendo cuatro balazos sin darle tiempo siquiera Cobarde así si eres hombre desearnos los malheridos Si hubiera traído mi escuadra fue a la tabla el potrillo Arnoldo era hombre valiente y muchos le recelaban Por eso Chuyanguilera lo balas mío por la espalda Cuidate Chuyanguilera que la lumbre está prendida Y andan siguiendo la huella andan detrás de tu vida Adiós Reynosa querido y el rancho del Anacuá Adiós mi madre y hermanos me llevan a sepultar Música Música